Buenas noches. Esta semana una bolsa de aire frío retrógrada, una de esas que no acostumbran o que no hace lo que deberían hacer, nos va a complicar algo tiempo a lo largo de los próximos días. Son los aire frío que va a traer lluvias allá donde hacen falta especialmente, que es al sureste peninsular. De momento las temperaturas no notan porque las nubes apenas han llegado al sureste peninsular, pero sí que lo van a notar algo los próximos días porque bajarán las máximas especialmente en esa zona. De momento hoy encontramos valores máximos por encima de los 20 grados y grandes amplitudes térmicas, es decir, si vemos la distancia entre la mínima y la máxima, por ejemplo, en León encontramos 22 grados. Hace frío aún a primeras horas, en cambio a mediodía hace calor. Es una cosa habitual de esta época del año en la que empieza a alargarse el día. Empezamos a tener esa dinámica cada vez más de primavera, verano, aunque tenemos recuerdos del invierno a las temperaturas de primeras horas. Esas temperaturas, como decíamos, que van a ir oscilando los próximos días. De momento mañana podrían bajar algo en el Tercio Norte mientras siguen subiendo ligeramente por el sur, pero pasado mañana encontramos ese descenso más evidente en el centro y en el sureste, allí donde habrá más nubes de tipo bajo. Hoy seguimos con el tuit, hoy el tuit del día nos lleva hasta la Sierra de Madrid. O en Pedro Cuesta nos decía, hoy hacía un día de sol espectacular, como en gran parte de España nos enviaba esta imagen de la nieve que aún mantiene blanca la zona de la sierra, toda la zona más elevada del sistema central. Seguimos con fotos. Bueno, ya saben que con las fotografías de los telespectadores hacemos un concurso. Estas son las tres que les proponemos esta semana. Todas tienen un tono muy parecido. Vean las dos de esta semana. Vemos las dos bolsas de aire frío que hay que seguir, la de las Islas Canarias que se agota, que va a ir a menos durante las próximas horas y jornadas, y la bolsa de aire frío del Mediterráneo que se va acercando. Vemos como mañana la bolsa de aire frío del Mediterráneo comienza ya a hacer acto de presencia, han comenzado a llegar ya las primeras nubes, la de Canarias, como decíamos, va a menos y por eso tenemos un tiempo que va a ir nublándose, un cielo nublándose en la costa mediterránea, mientras que en el resto seguimos hablando de pocas nubes, las del Cantábrico de tipo bajo y esos chubascos aún, como decíamos, residuales del archipelago canario. Y los próximos días la bolsa de frío se mete por el sureste peninsular, sobre todo entre el miércoles y el jueves, y luego para el fin de semana vuelve a dominar las altas presiones. Por eso encontramos en las temperaturas una bajada en los días centrales de la semana, entre el miércoles y el jueves, temperaturas que descienden en prácticamente todo el país para luego volver a subir el fin de semana. Así pues con los mapas vemos que el miércoles esperamos lluvias, sobre todo en la zona mediterránea y especialmente en el sureste. Precipitaciones en la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, el este de Andalucía, Melilla y las Islas Baleares, que podrían ser incluso con tormenta, moderadas y con tormenta, no descartamos algún fenómeno algo más intenso. También llegarán las nubes al este de Castilla-La Mancha, a la costa catalana, alguna de tipo bajo al centro peninsular, mientras que en el resto seguiremos con sol, con algunas nubes bajas en el Cantábrico, y las temperaturas, como veíamos antes, bajarán en la mitad sur. El jueves seguiríamos con chubascos residuales en el sureste peninsular y en Baleares, aunque las llueves irían perdiendo fuerza porque la bolsa de frío seguiría gastando. En el resto seguiríamos con sol, con algunas nieblas y con temperaturas que no oscilarían demasiado. Y ya de cara al viernes, en principio, las nubes del sureste ya no serían efectivas, ya no dejarían precipitaciones, aunque seguiríamos hablando de nubosidad, en la mitad norte peninsular sol, para Canarias algunas nubes residuales, con temperaturas, como decíamos, sin demasiados cambios. Y acabamos hoy con el refrán del día, que nos habla de marzo. Es uno de aquellos refranes que acostuman a sonarle a mucha gente, dice, cuando marzo mallea, mayo marcea, que si marzo hace de mayo, mayo hace de marzo. Uno de los refranes de marzo. De momento, este fin de semana ha sido bastante malleador en gran parte del país. Lo dejamos aquí. Feliz noche y hasta mañana.